Que ole, que ole, que ole raza que andamos, otra vez Alberto Romero Vamos a ver, vamos a ver Algo más, que ciudad Yo soy el muchacho de camión a las costas Toma, con mi botella de vino Y mi baraja jugando No tengo padre, ni madre, ni quien se duele de mi Solo en la cama el que duermo Se compadece de mi Vámonos hoy Un saludo pa' Cali Con la Lola Sonora Con todo lo de la barca de joven Por qué, casi igual Con la Lola Sonora Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Si quieren saber quién son Pregúntenselo a cupido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido Vámonos hoy Vámonos hoy Un saludo pa' Cali Con la Lola Sonora Con la Lola Sonora Con la Lola Sonora Con la Lola Sonora Pídele a Dios que me muerda Me molesta y me despido Arrío de un campo verde Aquí se acaba cantando Eso del muchacho alegre Eso del muchacho alegre ¡Adiós! ¡Adiós!